¡Se viene con la pelota a River! ¡Está rebotado! ¡Joni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡El Choni! ¡El Choni! ¡El Choni! ¡El Choni! ¡De fuera del área! ¡De pierna izquierda! ¡Le metió el chanfro al parante izquierdo del portero Rochette! ¡Nada que hacer para el guardameta tricolor! ¡No doce minutos! ¡El Choni va! ¡El Choni va! ¡Riva Petuno! ¡Nacional cero! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Leño para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Y apareció el Chori Castro en el momento justo, en el minuto once, cuando Nacional era más, cuando Nacional quería el Chori Castro por boda fuera del área, no lo festejó, alza el gol justo, y ahora River le gana a Nacional 1 a 0. La final a todo atrapa, a todo vapor, a toda máquina, aquí en el parque central. River 1, Nacional 0, 44 con 10, no quiere empatar el bolso. Por la izquierda, Ocampo, con 10 hombres de dos equipos. Expulsado, el jugador reserva verde, River. Expulsado, Candido. ¡Ocampo está! ¡Tirol! ¡Gol! ¡A el Nacional! ¡Gol! ¡Gol, Ocampo! ¡Gol, Ocampo! ¡Pim, pum! ¡Pao, Ocampo! Leña para el carbón. Le quedó la pelota al delantero tricolor, que todavía tiene pasta. ¿Cómo lo van a criticar, mamita querida? Le quedó fuera del área. Cortó. De la punta izquierda al medio. Rematado de pierna derecha Un lastigazo bárbaro A los 44 minutos con 40 Para este partido campo Nacional 1 River 1 Fútbol Centenario Y apareció Brian Ocampo En el momento justo En el minuto 90 Cuando Nacional la verdad Ya no se veía venir Por donde podía atacar Porque era por el lado derecho Era por el lado izquierdo Entró campo La cruzó Le pegó Inatajable Para el golero De River Pero la verdad Justo justo Se bajó Fagundes Y ahí entró En esa pelota Brian Ocampo El gol Y se viene Nacional Y lo puede dar vuelta